¿Qué es la cartografía geológica entre España y Portugal? Dentro del proyecto GeoFPI, una de las actividades que se está realizando es la cartografía geológica entre España y Portugal, para por primera vez hacer un mapa geológico conjunto. El producto final será una cartografía 1-200.000 y donde se unifican las cartografías de ambos países que corresponde a la faja periódica ibérica. Las explotaciones localizadas en el sector occidental de la faja periódica ibérica traían a descargar el material al puerto fluvial de La Laja. El río Guadiana aquí marca la frontera natural entre los dos países ibéricos. El devónico se caracteriza por presentar una alternancia de pizarras y cuarcitas, y hacia la parte superior de la secuencia se observan ortocuarcitas como las que afloran en el Cerro de Virgen de la Peña, donde también se puede observar unos conglomerados intercalados entre las cuarcitas. En la parte más oriental de la faja periódica ibérica se encuentra el batolito de la Sierra Norte, compuesto principalmente por granitos y gabros. Estos materiales representan las raíces de los volcanes que darán lugar a la formación de las rocas volcánicas y a las masas de sulfuros masivos de la faja periódica ibérica. A techo de los materiales del devónico se encuentra una sucesión de rocas de origen volcánico, y asociadas a ellas se encuentran los yacimientos de sulfuros masivos. Las rocas volcánicas tienen una composición variada, desde basaltos hasta riolitas. El stock work se caracteriza por el relleno a gran escala de una red de fisuras ramificadas, como consecuencia del ascenso de fluidos hidrotermales que transportan los metales que constituyen la mineralización. Dentro de las rocas volcánicas existe un nivel conocido como pizarras moradas, que representa el único nivel guía dentro de la zona sur portuguesa. Un buen ejemplo es el nivel de pizarras moradas que aflora en el río Guadiana y que separa dos episodios de vulcanismo. Asociado al nivel de pizarras moradas se encuentran los jaspes. En estas rocas se encuentran mineralizaciones de manganeso que fueron explotadas principalmente a finales del siglo XIX y a mediados del siglo XX. Por encima de las rocas volcánicas se encuentra una sucesión de rocas sedimentarias que se conocen como formación culm y representan un flix inorogénico. Estas rocas están formadas principalmente por una sucesión de graubacas y pizarras. En los niveles de pizarras es posible observar fósiles que nos dan la edad de estas rocas. La tectónica deformación que afecta a la zona sur portuguesa es sencilla. En general son pliegues convergencia al sur o al suroeste. Cuando la deformación es más intensa y se concentra en planos se desarrollan cabalgamientos hacia el sur y suroeste. Este tipo de estructuras tectónicas quedan bien reflejadas en los cortes geológicos y en los sondeos que se realizan para la exploración minera. Una de las principales formas de realizar exploración minera en la faja pirítica ibérica es mediante el estudio de las alteraciones de las rocas volcánicas. En esta región hay principalmente dos tipos de alteración, la alteración clorítica y la alteración potásica. Existe otra alteración muy llamativa por el color que presenta, rojo intenso, y es la alteración de tipo gosán, explotada por el alto contenido en oro. La faja pirítica ibérica se explota ininterrumpidamente desde la época de los Tartessos, hace unos 4.500 años, aunque es a partir del siglo XVIII cuando la zona se empieza a explotar de forma masiva mediante galerías subterráneas. Uno de los elementos representativos de aquellas explotaciones son los numerosos castilletes que se conservan en la zona. En las galerías se desarrolla una nueva mineralogía asociada a la disolución de los sulfuros primarios ricos en cobre para generar los sulfatos primarios caracterizados por los llamativos colores que presentan. El agua se va filtrando a través de la roca y a su paso va disolviendo sulfuros primarios ricos en cobre. Cuando el agua con los minerales disueltos alcanza una cavidad, la capacidad de disolución del mineral cambia y estos precipitan, es decir, se hace sólido de nuevo y se acumula poco a poco. La precipitación de los minerales disueltos presentes en el agua puede suceder en las paredes de las galerías o bien formando estalactitas o estalagmitas. Hacia la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, el establecimiento de grandes compañías mineras en la zona dio lugar a un nuevo auge de la minería. Este hecho provocó el inicio de la explotación en cortas a cielo abierto, que hoy en día son elementos característicos del paisaje de la faja pirítica ibérica. Tras el cierre de las minas a finales del siglo XX, la Junta de Andalucía se encontró con un gran problema y decidió hacer una serie de intervenciones en algunas de las principales minas de cara a su puesta en seguridad por una parte y a ponerlas en valor para el público por otra. La intensa actividad minera llevada a cabo a lo largo de los años en la faja pirítica ibérica nos ha legado un valioso patrimonio minero industrial. Castilletes, chimeneas, canaleos, vías férreas, embarcaderos, además de grandes cortas a cielo abierto y un entramado subterráneo de túneles, galerías y pozos. En el ámbito del proyecto GEO-FPI, se pretende apoyar la labor de difusión, sensibilización y conservación del patrimonio vinculado a las actividades mineras e industriales. Gracias. 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 Gracias.